Néstor ha hecho que la Cámara de Diputados se una en un proyecto casi unánime con el mismo fin que es el apoyo al deporte argentino y que bueno que hoy él ya no está pero que sí que está disfrutando todos los deportistas hoy los deportistas tienen una obra social, tienen una beca, tienen un apoyo de planificación pueden salir a competir al extranjero, pueden representar a la Argentina con la misma preparación que lo hace cualquier deportista de cualquier otro país también el apoyo que ha dado con un incremento considerable a la Secretaría de Deporte de la Nación para poder desarrollar no solamente el deporte de alta competencia sino también el deporte social que es de inclusión constante de los más necesitados a una actividad que bueno que muchas veces uno lo ve como que no lo puede hacer y gracias a estas políticas plurales hacen que bueno que los chicos de todos los pueblos puedan hacer deporte así que la labor de él sobre el deporte argentino fue determinante A mí me sorprendió mucho cuando él me dijo yo lo único que necesito es que vos promociones el deporte a niños y jóvenes y tratar en lo posible de hacer que los niños se alejen a través del deporte de las drogas que es algo que realmente está aquejando a nuestra sociedad la verdad que me sentí realmente muy emocionada en esos momentos y fíjate vos tenía como encomendada esa misión de poder difundir lo que era el deporte en niños y jóvenes en nuestra sociedad y la verdad que nos pusimos manos a la obra, empezamos a trabajar socialmente y ahí más que nada empecé a recorrer el país dando charlas, incentivando a los chicos, dando talleres no solo en las escuelas sino en los municipios, también en las unidades carcelarias la verdad que un montón de lugares que hemos empezado a trabajar socialmente, todo gracias a él Yo estaba tomando mate en casa esperando que nos vengan a censar con mi mujer y la verdad que fue algo inesperado, inesperado para nosotros y luego cuando viene que se hace el velatorio aquí en la Casa de Gobierno yo no tuve una invitación y nosotros fuimos espontáneamente con un grupo de chicos que trabaja acá conmigo llegamos a la plaza y la verdad que algo que yo me di cuenta y que por lo menos no me había dado cuenta era la cantidad de jóvenes que había ese día en la plaza y yo creo que también lo que el gran desperador de Néstor Kirchner fue despertar a la juventud, la participación y la pasión nuevamente por la política que algunos hacía rato que no la veíamos y fue la verdad una jornada traumática porque qué sé yo, militó hasta morirse y me parece que es un acto de lealtad con la patria y con sus principios y me parece que es un acto de lealtad con los chesó que el minuto, el minuto, el minuto y el minuto que me gustaría ver conmigo y me parece que debe de estar aquí la primera vez que me gustó